Dos amigos caminando por la vida, se encontraron en la cumbre del dolor, cada uno con historia diferente, pero sus mentes es el mismo amor. Se sentaron y brindaron, conversaron sobre cosas del ayer, dos amigos personajes de un pasado, cual amistad el tiempo nunca la borró. Y aquel día para ellos fue sagrado, Dios mío, cuantos se hablaron, solamente al despedirse comprendieron que un mismo amor fue que los hirió a los dos, y aquel día para ellos fue sagrado, Dios mío, cuantos se hablaron, solamente al despedirse comprendieron que un mismo amor fue que los hirió a los dos. Dos galantes caballeros, que al amanecer ellos se vieron. Eran dos amigos, quienes sin saberlo un día, eran dos amigos, por un mismo amor ellos sufrieron, eran dos amigos, dos amigos de un pasado, eran dos amigos, el cual fue limpio y sereno, eran dos amigos, solo amistad vivirá en la eternidad, eran dos amigos, una caravana de recuerdos, eran dos amigos, por sus mentes aquel día pasó, eran dos amigos, en la cumbre del dolor ellos se vieron. Nunca imaginaron que en su vida un día un amor vendría y los ataría, eran dos amigos, y los ataría los dos, eran dos amigos, como son las cosas cuando son del alma, eran dos amigos, los dos por un mismo amor sufrieron, eran dos amigos, sin saberlos encontraron en la cumbre del dolor, del dolor, del dolor. Eran dos amigos, vale más cualquier amigo, eran dos amigos, sea un borracho, sea un perdido, eran dos amigos.